En la escuela, ahí resuelve la propia escuela. Si lo eligen es por votación, o lo eligen los profesores, eso se decide en la escuela. Es la única instancia que pueden realizar 20, morales, 30 en la escuela, pero solamente participan por coro en la departamental y después en la provincial. Pero después, en que mande la escuela, no es por eliminación. Eso llega todo a Rosario, a la provincial. Claro, en las finales parlamentales va a haber una devolución, o sea, vamos a ir a un coordinador y va a haber una devolución en la charla que le vamos a dar a parte de plástica. ¿Sí? ¿Todo el que comenzó a aplicar el portal? Sí, 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 sí. Hay cosas que están en el portal y hay cosas que van a ir apareciendo a medida que vayamos avanzando. ¿Por qué? Porque en realidad, en realidad, como no sabemos qué cantidad de gente va a estar inscrita, nosotros vamos a mantener la misma estructura que tienen ustedes o la gente del deporte, es decir, las 80 locales y a los departamentales. Lo que no implica que si en algún lugar no tenemos tantos proyectos morales, yo voy a participar casi todos, pero por ejemplo el equipo de lanza, ahí va a haber departamentos morales donde no tenemos mucho, bueno, vamos a ver si hacemos directamente la final departamental sin selección local. Por eso esto es importante, porque también desde lo artístico es lo que permite...